Jesús Cadena Jesús Cadena El baile estaba alegrado de mucha pompa y corrido Chabela estaba en los brazos de un hombre desconocido Decía la comadre Antonia Chabela no andes bailando Que por ahí anda Jesús y dicen te anda buscando Ay le contesta Chabela comadre no me hace nada Él es un manso cordero yo conozco mi manada Y cuando llegó Jesús ya le iba a dar de palazos Chabela le contestó venga sepriendo a mis brazos Y le contesta Jesús quítate de aquí Chabela No creas que estás tratando con un muchacho de escuela Jesús sacó su pistola Cuando la tres tiró le disparó No se fueron por el viento Uno fue el que le pegó Decía la güera Chabela Cuando estaba agonizando Eso nos pasa muchachas Por andarlos mancornando Aquí estoy corazoncito A sus órdenes Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se perder Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y termino por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Por eso no hay que hablar Corazóncito Vuelve Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y termino por volver Volver Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Ya no me quieres Ya me ves Defeitos Que ya no soplo Que estoy desgastado Me dices calvo Pero no me siento Soy poco pelo Pero bien Peinado Ya no me quieres Porque ya No muerdo Que ya no sirvo Para ser Tu dueño Porque el teclado Se me está Cayendo Soy pocos dientes Pero bien Risueño Ahora te pasas Todo el día Gritando Porque me dices Que ya estoy Resordo Que los audífonos Me están Fallando Soy poca onda Pero todo Te oigo Ahora me dices que parezco jaiba ¿Por qué me miras caminar de la hoja? No, fíjate bien cuando en la calle vayas Soy poca línea pero bien parado Andas contando que ya traigo lentes Porque las lámparas me están fallando Puedes contarlo porque no me ofendes Soy poca luz pero yo sé dónde ando Tú te acabaste todo lo que yo era Y a mi figura la ves desgastada Pues tú también ya vas pa' allá que vuelas Porque todito por servir se acaba Voy a cantarles un corrido muy mental Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Cuando se llamaba y lo apodaban se ha rasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba A las mujeres más bonitas se llevaba Son muchos hombres Son muchos hombres no te vayan a matar Son muchos hombres no te vayan a matar Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas Y las palomas van volando al pedregón Son muchos hombres no te vayan a matar Son muchos hombres no te vayan a matar Son locos por fines y arriesgado Son �ínez-2 van bajando a un hombre muerto que lo llevan a enterrar en una choza muy humilde llora un niño y las mujeres se aconsejan y se van mientras su madre lo consuela con cariño mirando al cielo llora y reza por su cual aquí termino de cantar este corrido de Juan Ranchero charrasteado y burlado que se creyó de las mujeres con sentido y fue borracho parrandero y jugador acá estoy corazón santo traigo un sentimiento pero muy adentro en el mero fondo de mi corazón viejas decepcion viejas decepciones que me trajo el tiempo una historia negra y un maldito amor la mujer que quise me dejó por otro le seguí los pasos y maté a los dos yo no fui culpable porque estaba porque estaba loco loco por los celos loco por su amor la ley y el de la tierra dictaron mi sentencia me dieron sin demencia veinte años y aquí estoy y aquí estoy prisionero mirando tras la reja únicamente al cielo donde se encuentra Dios si señor amigo exclusivamente para hombres la mujer que quise me dejó por otro le seguí los pasos y maté a los dos yo no fui culpable porque estaba loco loco por los celos loco por su amor las leyes de la tierra dictaron mi sentencia me dieron sin demencia veinte años de prisión y aquí estoy prisionero mirando tras la reja únicamente al cielo donde se encuentra Dios dime mujer si tu amor es verdadero dime si es real el cariño que me ofrece dime por Dios si me amas o me aborrece desengáñame pues para ya viviré en paz la duda cruel poco a poco me asesina por no saber cómo sacarme esta espina quisiera ver en los ojos de esa indina si me quiere si me quiere en verdad o me odia sin piedad dime mujer si tu amor es verdadero dime si es real el cariño que me ofrece y dime por Dios si me amas o me aborrece desengáñame pues para ya viviré en paz la duda cruel poco a poco me asesina por no saber cómo sacarme esta espina quisiera ver en los ojos de esa indina si me quiere en verdad o me odia sin piedad a mí me llaman el gato negro toda la ley y me buscan ya soy peligroso según lo dicen un desalmado y un criminal desde muy chico me eché a los vicios todo lo malo conozco yo conozco todos los traficantes y criminales de la región desde la sierra ahí en Chihuahua con carga blanca viajaba yo y entre las barbas de los cherifes cruzaba guanas de migración cargas enteras de hierba buena llevé a Chicago y a Nueva York y varias veces por mala suerte caí en la celda de la prisión allá en Laredo en una emboscada con los cherifes de la rife con mucha suerte y tirando al norte ni de la muerte yo me acordé por San Antonio pasé de noche llegando a Houston no sé por qué los patrulleros tenían aviso y del corral me les escapé terrible cárcel de Kansas City famosa cárcel de San Quintín de San Antonio su casa nueva del quinto piso me les salí el gato negro no se despide desaparece de la región cuando me miren todos de negro de ojos borrados no sé si soy yo climeta tempida no sé sianish sangra de la región el fin de la región de Sandaño Eres tú La que pide que te olvide Porque tienes otro amor Ya me voy A buscar nuevos placeres Entre copas de licor Sucedió Lo que ya me imaginaba Que tenía que suceder Porque no sabes querer Y eres tú, no la mujer Que no tiene corazón Y le pido yo a mi Dios Que me dé resignación Y perdone a un mal amor Que me gano con llorar Si mi llanto nos escucha Para hacernos renegar Hay mujeres, muchas, muchas Ya me voy A buscar nuevos senderos En mi mundo la ilusión Porque no sabes querer Y eres tú Mala mujer Que no tiene corazón Y le pido yo a mi Dios Que me dé resignación Y perdone a un mal amor Ay, ay, ay Ay, ay Estas cosas no más Me pasan a mí No sé si por amor No sé si por confiado Pero di el tarugazo Hasta dónde vine a caer Y con quién vine a perder Si es sabido Ni nazco A su salud Por ella quiero un brindón Y que esta copa me ayude A seguirla recordando Y a quererla más y más Qué chula vieja Qué chula vieja Verdad de Dios Lo que ya está de Dios Pues ya está de Dios La quiero, sí, que es muy mi gusto Y que vivo, Padre, mi vida Al diablo, el mundo traidor En mí no más mando yo Y si sufro Y si sufro Qué risa A su salud A su salud Por ella quiero un brindón Y que esta copa me ayude A seguirla recordando Y a quererla más y más Estas cosas no más Me pasan a mí No más Tres cosas tenía Caballo, perro y mujer Caballo De pura sangre Bonito De buen correr Y un perro De raza fina Cachorro De buena ley Y su mujer Adelina Una hembra De muy buen ver Esas tres cosas son mías Que no las pretendan Aiden Gritaba el güero García Como diciéndole al aire Por eso hay lumbre En sus ojos Cuando a su mujer Decía ¿Dónde has dormido esta noche? Que está tu almohada Tan fría Desde la vida Desde en vida De mis padres He caminado Dormida Pero en la vida Pero en mi ancina Te ofendo Pos de naiden Soy querida Yo tengo Yo tengo el sueño Pesado Le grita El güero Enojado Pero a veces Pelo el ojo Y es cuando Mato vena Ay, comadrita Se me hace que nos cayeron Tranquilo Descansa el potro Bajo la luna Dormido Tranquilo Descansa el perro Cuidando a su fiel amigo Pero esta noche Adelina En otros Brazos Queridos Con besos Prende la lumbre Que no enciende Su marido A las orillas del río Antes De que el sol Naciera Se han encontrado Dos cuerpos Que naiden Reconociera Con las patas De un caballo Los cuerpos Han destrozado Y las mordidas De un perro Sus rostros Desfiguraron Aquel que es hombre De veras Ha de encontrar Donde deja Caballo Perro Y pistola Con más razón A su vieja Pues como el güero Decía Yo perdí A quien adoraba Tal vez Por andar Dormida El diablo Se la cargara Voy a cantar Un corrido Sin agravio Y sin disgusto Lo que sucedió En Tres Palos Municipio De Acapulco Mataron A Simón Blanco Más grande Fue su resunto Su mamá Se lo decía Simón No vayas Al baile Y Simón Le contestó Mamá No seas Tan cobarde Para qué Cuidarse Tanto De una vez Lo que sea Tarde Cuando Simón Llegó al baile Se dirigió A la reunión Todito Le saludaron Como era Un hombre De honor Se dijeron Los Martínez Cayo en la red Se leó Como a las Tres de la tarde Dio principio A la cuestión Cuando Con pistola En mano Álex Bailón Lo casó Siendo Simón Su compadre Vilmente Lo asesinó Vaya A los primeros Balazos Simón Habló Con violencia Andrés Dame Mi pistola No ves Que Esa es Mi defensa Quiso Lograr A Martínez Le falló La resistencia Como a los Tres días De muertos Los Martínez Fallecieron Decían En su Novenario Que eso Encerraba Un misterio Porque El matar A un Compadre Era ofender Al eterno Y mataron A Simón Blanco Que era Un gallito De braga Era Un gallito Muy fino Que el gobierno Respetaba Él Con su Treinta En la mano Simón Blanco Se llamaba Novenario La Sino La María, te ando buscando para decirte que vuelvas ya Que olvides ya tus rencores que a mis amores haces sangrar No es justo que por un chisme tú andes pasando necesidad No es justo que por un chisme yo andes sufriendo en la soledad Yo te prometo María, que otro chisme no ha de haber Y aunque les pese y les duela, solo a ti te de querer Vámonos para la casa, ándale María, no seas así Diosito santo lo sabe, que solamente te quiero a ti Yo te prometo María, que otro chisme no ha de haber Y aunque les pese y les duela, solo a ti te de querer Con cuchillito de plata Hoja de muy fino acero Me da las trates del alma El alma con que te quiero Ay, ay ¿Por qué eres tan ingrata? Ay, ay ¿Por qué eres tan traidora? Ay, ay ¿Por qué me heriste el alma? Mujer Mujer engañadora Ay, ay, ay Para que rompes el filo Del cuchillito de plata Mira que a mi alma has herido Con tus traiciones de ingrata Ay, ay, ay ¿Por qué eres tan ingrata? Ay, ay ¿Por qué eres tan traidora? Ay, ay, ay ¿Por qué me heriste el alma? Mujer Mujer engañadora Mujer Mujer engañadora Mujer engañadora Mujer engañadora Mujer engañadora Mujer engañadora Rosa Camisle Cosa Camisle Cotrero y Cerro Azul Están rodeados De pozos sin contar Siento un conjunto De gran excelsitud Son tus campillas Petroleras un primor Miles de obreros Hay que encuentran protección Con las riquezas Que tienes alrededor Eres orgullo De toda Y caminación Como en un sueño Por medio de esta rima Al Gantampico Lo voy a dibujar Desde alta mira Del águila Y Cecilia Este árbol grande La unión Ni mira más Adiós colonia El águila Y la barra Plaza grande Y parque nacional Donde en las horas Felices me pasé Bellos recuerdos Que no podré olvidar Ya me despido De este puerto Sin igual Solo Dios sabe Si algún día Yo volveré Y de Tampico Por siempre Me he de acordar Y mientras Y mientras Viva mis Recuerdos Le enviaré No se me esconda cariño Que ya me lo estoy cansando Tiempo aquel que cuando niños Ni jugamos a escondidas Hoy te busco Hoy te busco Tú me buscas Y al final Quedan heridas Si te toca Si te toca a ti buscarme Siempre No es posible No es posible Siempre Mucho menos Con cariño No juguemos a escondernos Porque ya no somos niños Con cariño Pero el juego cambia luego y de buscar que tengo miedo Porque loca voy gritando y tú y más te veo en el cielo No es posible jugar siempre, mucho menos con cariño No juguemos a escondernos, tú que ya no somos niños ¡Venga! Vengan canciones que ando contento para olvidarme de un sentimiento Quiero que toques mi preferida Para que pueda alegrarme la vida Dentro del alma traigo yo un hueco De una carencia que me trae chueco Choquen las copas, ahora que hay modo Y al fin y al cabo que importa todo ¡Ándale, Román! ¡Tócamelas que tú ya sabes! ¡Ay, te va, mi terraza! ¡Ándale! ¡Ja, ja! Aunque me apriete muy fuerte el cincho De puro gusto hasta relincho Pues los amores que me entretienen Como las olas del mar van y vienen Ando contento, se los repito Y traigo ganas de echar un grito Porque esa ingrata no se me olvida Cuando me tocan mi preferida Caballo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar enancas A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy madrero Y traigo en mi carrillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo el lucero En mi caballo el lucero En mi caballo el lucero Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser madrones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verles agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me está siguiendo los pasos Y yo pienso que la suerte Los talones Lo traigo aquí en los talones No más tres cosas tenía Caballo, perro y mujer Caballo de pura sangre Mudito de buen correr Un perro de raza fina Cachorro de buena ley Y su mujer Adelina Un hembra de muy buen ver Estas tres cosas son mías Que no las presentan nadie Gritaba el güero García Como gritándole al aire Por eso ilumbra en sus ojos Cuando a su mujer decía ¿Dónde ha dormido esta noche? Que está tu almohada tan fría El güero García El güero García El güero García El güero García Desde el día de mis padres He caminado dormida Pero una encina Te ofendo Por que nadie soy querida Yo tengo el sueño pesado Le grita el güero Enojado Pero a veces Pero a veces Pero el ojo Y es Cuanto mato Venado Tranquilo Descansa el potro Bajo la luna Dormido Tranquilo Descansa el perro Cuidando a su fiel amigo Pero esta noche Adelina En otros brazos Querido Con besos Prende la lumbre Que no enciende Su marido El güero García El güero García El güero García El güero García Música A las orillas del río, antes de que el sol naciera Se han encontrado los cuerpos que nadie reconociera Pues las patas de un caballo, los cuerpos ha destrozado Y las mordidas de un perro, los rostros desfigurados Aquel que es hombre de veras, ha de encontrar donde deja Caballo, perro, pistola, con más razón a su vieja Pues como el bujero decía, perdía la que yo adoraba Tal vez por andar dormida, el diablo se la cargará Sonambulita La pobrecita, sonambulita La pobrecita, sonambulita La pobrecita, la pobrecita, sonambulita Yo no soy como las otras que te vienen a rogar Los besitos de mi boca tienen mucha calidad Que de raro te provocan que los tengas que comprar Simplemente no soy tonta, yo sé darme mi lugar Descubrí que eras casado con chamacos de montón Que no tienes un centavo para darle al vacilón Ya lo tengo bien pensado, voy a darte tu cortón Lo casado te lo paso, pero no lo pobretón Lo casado te lo paso, pero no lo pobretón Como la ves, así soy yo No conozco las derrotas en las cosas del amor Como la ves, yo soy así Ay, ya tú si no aprovechas la enseñanza que te di Ay, hasta maestra sacó Arriba las mujeres Yo no soy como las otras que te vienen a rogar Los besitos de mi boca tienen mucha calidad Que de raro te provocan que los tengas que comprar Simplemente no soy tonta, yo sé darme mi lugar Descubrí que eras casado con chamacos de montón Que no tienes ni un centavo para seguirle al vacilón Ya lo tengo bien pensado, voy a darte tu cortón Lo casado te lo paso, pero no lo pobretón Lo casado te lo paso, pero no lo pobretón Como la ves, así soy yo No conozco las derrotas en las cosas del amor Como la ves, yo soy así Ay, ya tú si no aprovechas la enseñanza que te di Calle de la palma real Conchita empezó a pensar Porque estás tan pesarosa Por la muerte de un amigo Que no ha matado su esposa A las once de la noche Conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido Para poder pachandear A las dos de la mañana Tranquila se le acercó Perdóname maridito Y a tu hora se te llegó Perdóname maridito La gente lo presentía La gente lo presentía La gente lo comentaba Ahí va en la casa La alegre decía Cuando paseaba Conchita no seas ingrata ¿Por qué me vas a matar? ¿Por qué me vas a matar? Por un amigo más joven Que va a ocupar tu lugar El juez de letras El juez de letras le dice Conchita no sufras más Mira yo no te castigo Pues ni una me gustas más A los dichos de aquel juez Contestó el gobernador No te preocupes Conchita Que yo seré tu señor Perdóname marido Perdóname marido Pero un día de luna llena La suerte la abandonó Y moviendo las caderas Al tanto conchita cayó La gente se preguntaba ¿Por qué el crimen se aclaró? Y es que el sexenio moría Y otro gobierno llegó Aquellos que en su momento A la concha se la paran Cargando sus dolaritos A otros suelos volaron Aquí se acabó el corrido De una mujer traicionera No confías de la polaca Como concha es pasajera No confías de la polaca No confías de la polaca Nació bajo de un higuera Su madre fue y llegó a fin Le llamaban la Catarina Y yo le puse el cantador Fue un potrillo con más brillo Que otro caballo mejor Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Son dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto Rosalbo y con un lucero Muy fachoso y mitotero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo de un higuera Y en el potrero quedó Qué lástima que muriera Mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere Y la luna va a salir Me voy por aquel potrero Me voy por aquel potrero Mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Yo soy aquel pasajero Que conoció usted en el tren El que al quitarse el sombrero Se le quedó ver y ver Sus lindos ojos norteños Y de ellos me enamoré Y si hubo bronca por ellos No me tocaba perder Yo iba a bajarme en mi pueblo Y siempre no me bajé Quería conocer primero De qué ciudad era usted Bajo usted Nuevo Laredo Y yo también me bajé Le hablé de mi amor sincero Y supe quién era usted Yo soy Alicia Yerena De Monterrey, Nuevo León Casada no por la buena Con un terrible matón El amo de la frontera Contrabandista y ladrón Me dijo aquella morena No arriesgó su corazón No arriesgó su corazón En eso llegó el marido Que a la mujer le gritó De quien eres endebido Contesta o mato a los dos Sacó su cuarenta y cinco Pero se le encasquilló Yo contesté con lo mío Y el hombre a mis pies cayó Estuve preso en Saltillo Por demostrar mi valor Juzgado por homicidio Seis años me sentenció Un licenciado bandido Después de que me robó Pero le metí seis tiros Tiro por año pagó Me desfugué de la cárcel Fui a ver al gobernador Comisionado del Mande Después salí senador Yo soy aquel pasajero Que conoció usted en el tren Mi nombre es Francisco Avitia Con grado de coronel Mirad nomás que hermosura Qué bonito es el que dite Bien hay a quien los sembró Que por sus orillas tiene De quien acordarme yo Cuando pases por el puente No bebas agua del río No dejes amor pendiente Como dejaste es el mío Yo no canto porque sé Ni porque mi voz sea buena Canto porque soy alegre En mi tierra y en la ajena Al pie de un encino verde Me dio sueño y me dormí Y me despertó un gallito Cantando kikiriki Que bonito es el que dite Bien hay a quien los sembró Que por sus orillas tiene Que por sus orillas tiene De quien acordarme yo Camino de San Ignacio Camino de San Javier No dejes amor pendiente Como el que dejaste ayer Mañana me voy Mañana me voy De aquí El consuelo que me queda Que se han de acordar de mí Sausa y la palma se mecen con calma Sus hojas se pisten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma Que linda eres tú Que larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Al golpe del alba La liebre ligera Que lindo es el sol Que horrible es la fiera Que dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se pisten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma Que linda eres tú Que larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Al golpe del alba La liebre ligera Que lindo es el sol Que horrible es la fiera Que dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera Su fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma Que linda eres tú Que sangre negra Dominan tus instintos Que malentraña Te aferra contra mí ¿De dónde sacas ese orgullo Si no tienes Ni en qué fundarlo Para pagarme así? Tal vez otro hombre Me robe tu cariño Y por la nada Me estés cambiando a mí Cariño abierto Para ti es lo que yo he sido Y no la hierba Que recibo yo de ti Cuántas y cuántas Cuántas y cuántas Se han quedado en el camino Buscando amores Que al final lloran de amor Cuántas y cuántas Reniegan de su destino Y renegando Y renegando Hasta mueren del dolor Que sangre negra Domina tus instintos Que malentraña Te aferra contra mí ¿De dónde sacas Ese orgullo Si no tienes Ni en qué fundarlo Para pagarme así? Cuántas y cuántas Se han quedado en el camino Buscando amores Y al final lloran de amor Cuántas y cuántas Cuántas Renegan de su destino Y renegando Hasta mueren del dolor Que sangre negra Domina tus instintos Que malentraña Te aferra contra mí ¿De dónde sacas Ese orgullo Si no tienes Ni en qué fundarlo Para pagarme así? Maldita hora En qué te conocí En qué te conocí Quince años Tenía Martina Cuando su amor entregó A los dieciséis cumplidos A los dieciséis cumplidos Una traición le jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Martina? Martina Que no estás en tu cola Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza Vente temprano a dormir ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que en el corral relinchía Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Para que subieras a la boda De tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Que él en mi cama durmió No, no, no En tu cama hay de duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Él la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros aquí hasta Martina Una traición me jugó Llegártela tú mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Y cadita de rodillas No más tres tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió No te estás atyando ¿Pero como puedes ver té herapel the lines? No te estás atyando 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 ¡Suscríbete al canal! Traigo una pena clavada, como apuñalada en el pensamiento Como carcajada que si hace lamento, como si llorando se riera de mí Es mi vida pasada que siento, reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños que por tantos años me diera tu amor Y si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor ¡Ay, ay, ay! En mi jardín un jilguero se murió primer que lo comprendiera Se secó una fuente en que nadie me viera Y una madre selva también se secó Tu cariño como a diagorera, sin quererte también me dejó Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños que por tantos años me diera tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y una mañana de horas negras, húmeda y fría Nos despedimos y hoy la joven a quien yo amaba Y ella en silencio me dio su mano Y ella también lloraba Pero en silencio, ay, nomás me dijo adiós Pero en silencio, ay, nomás me dijo adiós Y ella me dijo quisiera amarle pero hoy no puedo Por temor de que mis padres nos abandonen Pero hay que triste es la vida del hombre que se apasiona De una joven que no sabe corresponder De una joven que no sabe corresponder Y ella me dijo quisiera amarle Pero hoy no puedo Por temor de que mis padres me abandonen Pero hay que triste es la vida del hombre que se apasiona De una joven que no sabe corresponder De una joven que no sabe corresponder Hey, hey! Por temor de que mis padres me dicen Eres una brújula sin rumbo, un reloj sin manecillas, una Biblia sin Jesús. Calles las conoces metro a metro y bajo ese pavimento tienes la tumba y la cruz. El frío que muestra tu altivez, tu religión es la indecencia, admiro tu alma de hielo, para ti el mundo nada cuenta. Ahora que engañaste a la que adoro, y es aunque sus besos lloro, una lámpara sin luz. ¿Por qué, si el hombre empeña sus anhelos, poniendo a los pies de una mujer su vida, es posible que no haya ningún destello que alumbre un poquitito su ilusión perdida? Precio que tan caro mi destino paga, sabiendo que en mí corre la sangre herida, y es el alma que rasga un sentimiento, y que canta, y que llora porque está muy fría. El frío que muestra tu altivez, tu religión es la indecencia, admiro tu alma de hielo, para ti el mundo nada cuenta. Oro, que engañaste a la que adoro, y es aunque sus besos lloro, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz. Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas, y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas, si quieres echarte un trago, vámonos otra cantina. Llegó borracho el borracho, se fue borracho el borracho, del brazo del cantinero, y le dijo que te tomas, a ver quién se cae primero, aquel que doblen las corvas, le va a costar su dinero. Y borracho y cantinero, seguían viendo y viendo, mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo, pero se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno. Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada. Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada, si vienes echando habladas, yo te contesto con balas. Llegó borracho el borracho, los dos sacaron pistolas, se cruzaron los balazos, la gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos, de pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos. Y borracho y cantinero, los dos estaban muriendo, mariachis y cancioneros, también salieron corriendo, y así acabaron dos vidas, por un mal entendimiento. A ver si me llora cariñito, ay. Voy a alargarme de aquí. Llevaré tu cariño prendido, como negra maldición. Tú soñaste dormida en mis brazos, y a mi vida la hiciste pedazos, has hecho pedazos a mi corazón. Pero allí, amor, fuiste mal comprendida. Mi corazón se quedó mal herido, y por eso ha de ser, y por eso ha de ser, tu castigo. Ay, 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 ay. Hoy que me alejo de ti. Y lloraré porque sé que te quiero, mas no porque fuiste fiel. Si tus besos me di de primero, y después de este amor traicionero, pues todos mis sueños mataste con él. Pero allí, amor, fuiste mal comprendida. Mi corazón se quedó mal herido, y por eso ha de ser, y por eso ha de ser, tu castigo. Mi corazón se quedó mal herido, y por eso ha de ser, y por eso ha de ser. Mi corazón se quedó mal herido, y por eso ha de ser, y por eso ha de ser. Mi corazón se quedó mal herido, y por eso ha de ser, y por eso ha de ser, y por eso ha de ser. Mi corazón se quedó mal herido, y por eso ha de ser. La mujer que quise me dejó por otro, le seguí los pasos y maté a los dos, yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia, me dieron sin demencia veinte años de prisión. Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios. Odia Jango 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!